hola hola mis gameplayers como están los saluda pipo trayéndoles el sorteo número 2 de riot points que vamos a realizar en el canal para el mes de septiembre lo primero agradecerles a todos los que participaron en el primer sorteo fueron más de 1300 comentarios que recibimos y a nuestro ganador coralito falso por haber recibido su premio igualmente certificamos que se le entregó para todos ustedes lo segundo comenzar este nuevo sorteo tendrá vigencia hasta el número hasta el día 15 de septiembre vamos a estar dando nuevamente 1.170 riot points solo por tus comentarios comencemos con las reglas del sorteo número 2 de riot point de 1.170 riot points son bastante sencillas lo mismo que el sorteo pasado lo primero que tienes que hacer es darle me gusta a este vídeo esa es la primera condición segundo suscribirte al canal si no estás suscrito el premio no es válido tercero contar cuántos poros han salido en este momento en la pantalla después de haber contado cuántos poros salieron tienes que comentar este vídeo dejándonos tu nickname tu server el número de poros que contaste y el correo electrónico recordemos que este sorteo se va a realizar el 15 de septiembre si podemos lo tratamos de hacer en vivo si no pues como el sorteo pasado subimos al ganador con un vídeo como tal igualmente dudas o inquietudes déjenlo en los comentarios del canal que con gusto los responderemos lo más rápido posible igualmente chicos con todo el contenido que va a estar saliendo entre estas semanas mientras sale el ganador de los riot point recuerden que nos pueden apoyar al canal suscribiéndose y dejándole like a todo el contenido nuevo que vamos a estar saliendo igualmente comenten la idea es que este canal crezca bastante para así mismo poder darle mejores premios a todos nuestros loleros así que no siendo más mis gameplayer les deseo muchos pero muchos éxitos comenten todo lo que puedan y éxitos excelentes partidas y gigi por favor nder another un minuto no Gracias.